Así responde J.Lo a quienes le preguntan por las expresiones faciales de Ben Affleck. La presencia de Jennifer López en la entrega de los Golden Globes 2024 de la mano de Ben Affleck causó sensación, pero para disgusto de muchos la cantante recorrió la alfombra roja del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles sin su esposo. Como era de esperar, las preguntas con relación a su vestido y sus proyectos a futuro no faltaron, pero algo que realmente sorprendió al intérprete del anillo fueron los cuestionamientos con relación a las expresiones faciales de Ben Affleck, las cuales al parecer han aumentado en los últimos días. Durante el paso de la cantante por la alfombra roja, el periodista de Entertainment Tonight le preguntó entre risas a lo que el artista respondió entre risas. J.Lo explicó que Affleck no tiene idea del por qué sus gestos causan tanta fascinación entre el público y reconoció que le genera algo de fastidio. No olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias por ver el video.